Hola Mario, primero que nada preguntarle qué se siente estar una vez más arriba de este escenario. Y mirá, por ahí me confundo, ¿sabes? Cuando las cosas vienen bien, digo, ¿dónde estoy? Lo que pasa es que uno tiene un repertorio asegurado, ¿sabes? La reacción de la gente. Lo importante es hacer siempre canciones nuevas, que no siempre hago porque una concurrencia masiva hace que no haya tanta atención. Por ejemplo, en un teatro puede ser, ¿viste, que hay silencio? Bueno, acá, bueno, hay tantas atención. Así que uno hace un repertorio que más o menos ya está gustado o pretende ocupar un lugar. Bueno Mario, una pregunta más profunda. ¿Es verdad que es su última vez en esta fiesta? No, no, es la última vez. ¿No? No me vendo todavía, ¿no? Son rumores. Mirá, voy a empezar a dejar despacito nomás. Va a llevar dos años, dos y medio, tres tal vez. Y, bueno, pero esto no va a ser la última vez que voy a actuar acá, por ejemplo, lo voy a hacer el año que viene y tal vez otro año más. ¡Qué feliz noticia! Claro, fíjate, mi compañera, por ejemplo, mi señora, no conoce lo que es un viernes y sábado estar en un lugar libre o una plaza o un lugar. Entonces, yo tengo 70 años y en 10 años le voy a dar a ella por lo... Se lo merece. ...de agradecimiento, es cierto. Por la compañía. Así es. Y, ¿cómo ve a esta nueva juventud que se incorpora en la fiesta del chamamento? Bueno, mira, yo escucho a los jóvenes y te cuento la novedad, va a ser la primera que sabes. A Adi, yo estoy trabajando allí hoy todos los miércoles en aviones, voy y vengo a Buenos Aires. Y va a ser la obligación de un 30% de mujeres en el escenario en forma obligatoria, no me venga con cuentos, ¿viste? Porque, ¿viste que hay tantas solistas excelentes y no tienen lugar? ¿Por qué? Porque, bueno, el hombre es machista esta sociedad. Entonces, ellos van a imponer la presencia del 30% de las mujeres en un festival. ¿Qué te parece? Qué feliz noticia, me parece hermoso en todo este panorama que se está dando justamente de la legalización del aborto y el feminismo. Y ve, ¿cómo ve ese nuevo movimiento? ¿Lo ve bien? ¿Lo ve justo? La juventud, sí, tiene letra nueva, tiene letra distinta a la nuestra. Nosotros terminó con un tarro a un compañero tuyo, que éramos 24 jóvenes que nos apoyábamos, salíamos juntos. Bueno, ahora estamos quedando tres y medio, fíjate la cantidad de gente que murieron entre ellos, pues ya vista. Bueno, y ya es hora de escuchar esta nueva versión que hay de gente joven que me gusta como están haciendo las cosas. Y, por último, ya para no molestarlo más, ¿qué mensaje daría a esta gente que sufrió por las inundaciones? Bueno, esta es una cosa especial. Este año está castigando mucho al norte, bueno, todo el país. Bueno, tener potencia de por dentro para aguantar esto, porque es una malaria demasiado grande. Esto va a tener consecuencias, esto es de hoy, pero son productos que ya no sirven más, por ejemplo. Y el país no está tan bien como para soportar estas cosas. Así que hay que aguantarse esta mala y le deseo un abrazo enorme y con mucha fuerza, porque yo soy de Loreto todavía, ¿no? Bueno, yo voy, por ejemplo, a ver los viejitos afuera, en la ruta, con un coche. Ahí están viviendo porque no me puede entrar a la casa por el agua. Bueno, no se puede vivir de esa forma. Así que le deseo mucha suerte en esta vida. Vivo ni para vos también. Gracias. Que tenga suerte.